¿Quién mueve todo esto sin habermelo consultado? Una persona que desea verle pronto en libertad. ¿Y se acuerda de mí al cabo de tres años? Un poco tarde, ¿no le parece? Un poco tarde, ¿no le parece? Prefiero dejarme guiar por mi instinto. Nunca me ha fallado. Es un buen sucedáneo de la inteligencia. No digas tonterías. Estoy nervioso y solo conseguirás empeorar las cosas. Dos mil. Tres mil. Usted tiene la palabra, Eduardo. No voy. Yo sí. Cinco mil. La volveré a ver. Hará lo posible por olvidarme. No debí pedirle que se quedara. No ha sido suya la culpa. Váyase, por favor. ¿Qué tiene él que ver con todo esto? Andrés sabe manejar a tipos como Mario. Tiene una hoja de servicios muy brillante, ¿verdad? Mario va a realizar una importante operación con unos joyeros franceses. Llamen a la policía y terminemos cuanto antes. Creo que será lo mejor. Por lo visto, a usted no le preocupa el escándalo. ¿Te ocurre algo? No, nada. ¿Qué ocultas? ¿No quieres decírmelo? No, no. ¡Gracias! ¡Gracias!